¡Suscríbete al canal! Lleva un secreto tallado en el fondo del corazón De casa en casa una madre va buscando a quien no lo está Y en tu nombre cuánta gente no volverá Libertad, cuánto has hecho suspirar Y sin ti duele más la soledad Hasta que tenga una razón vivir Viviré para verte aquí Libertad, todo el mundo se unirá Cantarás por tenerte a ti Hay carta blanca por el miedo y el dolor de la humanidad Crece en sí mismo contra aquellos que viven con humildad Pero amanece una fuerza en la voz de los débiles Y en silencio el amor renacerá ¡Renacerá! 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 Porque quiere libertad Hasta que tenga una razón vivir Viviré para verte a ti Libertad Cuando se yo suspirar Que sin ti